3, 2 Es claro que no pudo ser De otra forma ya lo ves Mi vida estaba escrita así Hola Hola Te encontré y te perdí Tantos no hoy dicen sí ¿Por qué no tiramos esta medalla? ¿Va? Nuestro ensayo terminó Nuestro tiempo al fin llegó Mi vida lo dice el corazón Y no hubo espacio ni lugar Que nos pudiera separar Cuando esperé volverte a ver Siento que es la primera vez Amor Tu recuerdo alimentó La esperanza que al final Mis días Tenían tu calor Saber que estabas por ahí Fue lo que me hizo seguir Cuando esperé volverte a ver Siento que es la primera vez Amor Amor Me trajo aquí tu voz A tu lado Como soñé volverte a ver Como soñé volverte a ver Siento que es la primera vez Siento que es la primera vez Amor Verte aquí Verte aquí es contemplar Lo que fue Lo que será Mi vida Mi vida Mi vida junto a ti Amor 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 Gracias.